La señora preparaba tortas de paloma Árabes de Perú, ¿verdad? ¿De qué habla el vivo? Bueno, estamos... La señora preparaba tortas de paloma ¿Qué es el peor? ¿Cuál es? La torta de paloma, pero de Perú ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo, güey? ¿Quién es Pablo, güey? ¿Quién es Pablo, güey? ¿Quién es? ¿Quién es Larga, güey? Bueno, estamos con Cristian Castro Con... Alguien que nos encontramos en la calle Mister Músculo y yo, Lobos ¿Quién? ¿Quién? Ricardo ¿Quién? ¿Lobos, Lobos? ¿Mister Olimpia? Lobos, 201 El Ricky El Ricky, loco El Ricky, masoquista Pasivo Pasivo Sumiso Y ahora Ricardo va a hablar de un tema Que nos tiene preparado el diablo Le cedo la palabra Adelante ¿Por eso estabas hablando de las alianzas? Sí ¿Quién? ¿Quién es el invitado? Nuestro invitado especial Sí Sí, güey, ¿alguno de ustedes fue que me volteaba la mochila, güey? Porque tenía desde la prepa que no me la volteaba Que no me la volteaba la mochila ¿Por qué no me la volteaba la mochila, güey? No, no me la volteaba la mochila ¡No me la volteaba la mochila, güey! Esa es chile gana, esa es la mamana A ti como que hubiera que a quien se la... Está volteada ¿Se la volteaban? Se la volteada Está volteada No, sí No te volteaba la mochila ¿Qué buena idea? Gracias. ¿Por eso vas a crear el chorizo? Entonces tienes la práctica ya... Entonces nuestra mesa del día de hoy se llama Diálogos sobre el chorizo Diálogos sobre la formación del chorizo El día 26 de... ¡Nada, vie! ¡Pinches horarios! De mi encontró ese en 84 En una calle de Costa Rica Una calle de Costa Rica se encontró... Se encontró una señora... Era la roma de Pablo Tenía dos semanas Tenía dos semanas que no salía desde su casa Esa señora se dedicaba a hacer tortas Tortas de paloma Tortas de tlacuache Tortas de mapache Tortas de cocodrilo Tortas de gaviota Y tortas de cuero La señora mataba niños Cogía perros Mataba abueros Bueno, solo los que tenían un cabello así pintado arriba ¡Ah, caden! ¡Ay, chido, chido! Estaba aquí San Castro Pero decía eso Una estrella... Ella Yo jugué a un perro pero parece... No... 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 ¿En qué estabas preguntándome, no? ¿Qué te vas a hacer? No ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Un tema? ¿Qué? ¿Un tema? ¿Más? Un tema más Un tema más Un tema más té No sé, güey ¿Qué era lo completo? ¿Vieron el video de la abuelita que puso su celular a hervir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y güey? ¿Por qué se le quería la taza del baño y lo quería desinfectar? ¿Qué pedo? Y luego le puso arroz Ese es mi tema Cuenta... Cuenta la historia de tu prima y el alien Bueno, ahorita... Bueno, el prima lo vi en... La cara de mi cara como de papá decepcionado, güey, ¿sabes? No te vayas amigo, participa... Venga equipo, venga ¿El licenciado? Ah, tiene cara como de un papá, de un vato que se pintó el pelo, güey, güey, güey Que cara no le gustó Tiene la cara de un... De un... Tiene la cara de... Arrequí Chudatos Oh Sí está Te vas a morir, güey Chudato, güey Arrequí, ya llevo 4 minutos Ya, güey, ya llevan algo, bol dios Lo de Carlos estuvo muy random Digo, de la mochila Sí De eso podemos ponerlo en bloopers o hay que volver a poner a empezar, güey Sí, bien No, no le voy a ponerlo No, 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 no Ajá Ah, la verga Ah Me está esperando desde hace rato ¿Dijo? Me encanta que nos dice que nos estábamos... Vamos Vamos Bueno, esto, esto fue todo El rato lo van a ver en Youtube En Youtube Espíense Adiós Púdanse Nos vamos Eh, güey, yo me voy a ir pero... Ya me voy a mi casa, güey, ya es la hora de irme a mi casa Este... No pienso esperar más tiempo Dile eso a Elena No, güey, ya me voy Dile eso a Elena No, güey, ya me voy Ay, no puede